estará entre la espada y la pared ya que precisamente nicolás se estará enterando absolutamente de toda la verdad verdad que louis lo estará cuestionando y pues a éste no le quedará de otra que romper el silencio resulta que para nicolás será una ofensa muy grande enterarse de que éste es hijo de otra mujer y no de la persona que le hicieron creer resulta que ya luego arturo también se estaría enterando luego de su recuperación y pues ambos estarían literalmente atacando a louis ya que éste tenía este secreto y mucho más los cuales no han salido a la luz resulta que en el caso de la verdadera madre de nicolás estaría sufriendo las consecuencias ya que precisamente louis estaría ordenando su muerte por el simple hecho pues de que ella se metió con su familia y louis no coge corte con su familia y en exclusiva estaremos viendo de que juan en poca palabra estaría obligando a amar a que se case con este ya que precisamente juan está más que celoso y pues éste tiene miedo de perder a su bella dama y resulta que en el día de mañana pues le estaría ofreciendo matrimonio ya luego estaremos viendo de que la señora garcía se estaría enterando y lo estaría considerando como una ofensa y claro está obligando a amar a que no acepte